El chocolate atole, bebida privilegiada de Oaxaca, desde tiempos prehispánicos las bebidas con espuma de cacao han tenido una gran importancia entre los pueblos mesoamericanos, tanto así que solo estaba reservada para eventos de carácter religioso y social entre las clases privilegiadas. Los pueblos de los valles centrales de Oaxaca guardan dentro de su tesoro gastronómico una bebida considerada sagrada, a base de maíz, cacao, canela, trigo, ceniza y más ingredientes. El chocolate atole, esta bebida recibe nombres diversos de acuerdo en qué zona del estado se prepare. Se sirve en jícaras blancas o rojas, de madera o de barro. Su compañero fiel es el alcahuete, utensilio de madera tallada que sirve para mezclar la bebida sin que la espuma se corte. Otra de las bebidas tradicionales es el tejate, la bebida de los dioses. Más que una bebida, el tejate es una experiencia gastronómica que nos regala Oaxaca. Vivir en México es sinónimo de degustar sus variados y deliciosos sabores, tanto en la costa como en el norte, cada latitud tiene sabores únicos y llenos de historia, porque en efecto, pensar en sabores es pensar en la historia que existe detrás de ellos. Una de las bebidas con más historia es el tejate, también denominada como la bebida de los dioses, de origen prehispánico y que tiene sus raíces en los valles centrales de Oaxaca, utilizada en ceremonias de siembra y cosecha. La base de esta refrescante opción para mitigar la sed, es el maíz, cacao, hueso de mamey y flor de cacao o rosita de cacao, en su superficie se distingue fácilmente una espuma blanca y grumosa, que se genera por la flor del cacao. Pues el tejate ya está hecho y es hora de servirlo en estas bonitas jícaras orgánicas, que se dan en los árboles de jícara, en el valle de Oaxaca, pues ya que estos árboles se ven muy pocos. Te invito a que compartas el video, nos apoyes con un like, deja tus comentarios y suscríbete. ¡Gracias! 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 Ya está el almuerzo. Ya, ya está. Ya está. Ya está el almuerzo. Belia, ve un ratito, verás. Dile, a ver si ya tiene otro sarténcito como dejo para servir. No, déjame. Ajá. Ahí está una ya. Ah, bueno, ya me quedo aquí abajo. Ah, bueno, ya está. Y ahora, ¿qué van a preparar? Amarillo. Amarillo. Despacito, Polín, que prisa tienes. Como siempre. Amarillo de puerco. Sí. Amarillo. Cochín. Cochín. Ay. 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 ¿Qué nos va a comer? ¡Ey! Se cuele un trito vaciado. Es un cabrón de cosas. Él le quería... Está en nuestro campo, ¿no? Ella es experta. Ellas son las menas. Ya no. ... ... ... ... ... ¡Dios de Dios! ¡No, no! ¡No, no! Mi mano está preocupada. No pasa nada. ¡Pasa! ¿Se va a colar todo la masa? Si, conmigo, sí, conmigo. Si, conmigo. Si se corte o no. En esa tina, ¿no? Ya llevo como unos 10 años. 10 años, saliendo hacia los compromisos. El martes va a haber mole. A dorar el ajonjolín. ¿Sí, no? Dorado. Sí, dorado. Es el nombre de Poquito, tal vez, ¿no? Ah, sí, suavecito, suavecito, porque si tal golpe se quema todo. ¿Por qué quieres que un mole amargo? ¿Aquí lo hacen dulce? Sí. Delecha el chocolate, hecha azúcar. Y luego la pasita lo hace un poquito dulce. Ah, ¿plátano también? No, casi no. ¿No? Nosotros no hacemos al natural. Ni manzana, ni plátano, ni atengible. Nada de eso. Y sí sale rico, ¿no? Sí, sale rico. Sí, porque ahí, visto que en unos lugares le ponen plata, ¿no? Ah, sí. No tiene mucho condimento este. Ah. Sí, ya. Sí, ya. Ya se pone con confianza. Ya se pone con confianza. Ajá. Un pedazo de carricho. Un pedazo de carricho. Un pedazo de carricho. Un pedazo de carricho. Marra. Ni manzana. ¡Suscríbete al canal!